Tras conquistar el título de Francia, portero del PSG sufre accidente al caer de un caballo, asegura periódico. Habla aficionado. Hola, soy Donato. Gracias por los 600 suscriptores, los amo. Suscríbete y dale me gusta a este vídeo para no maldecirte en el próximo vídeo. Entonces vamos a la. Menos de un día después de celebrar el campeonato de Francia, Sergio Rico estaba hospitalizado en España, según informó el AS Español. Menos de un día después de ganar el campeonato de Francia con el club, el portero Sergio Rico, del PSG, se cayó de su caballo, en el Rocío, España, y sufrió un traumatismo craneoencefálico, según informa el diario español AS. Allegados al guardameta aseguran que acabó siendo golpeado en el cuello por el caballo que huía tras haber caído. Sergio Rico, de 29 años, fue trasladado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla poco después del incidente. Está hospitalizado y según informa el diario AS, el portero está grave de salud. Un portavoz del PSG, sin dar más detalles, confirmó que el estado de salud del portero es delicado. La prensa española ha informado de que está sedado. La marca, sin embargo, habla de un estado estable. También, según AS, Sergio Rico está haciendo otras pruebas para entender la gravedad de lo ocurrido. El artículo cita fuentes sanitarias consultadas por la agencia EFE que aseguran que Sergio Rico se cayó de un caballo en la localidad de El Rocío, Huelva, y sufrió un traumatismo craneal. Sin embargo, personas vinculadas al entorno del jugador insisten en que el portero estaba en el Rocío y fue golpeado en el cuello por un caballo que huía, lo que le provocó el traumatismo. El jugador, que estuvo en el banquillo del PSG este sábado durante un partido que se disputó en Estrasburgo y en el que los parisinos levantaron el título de Liga, con un empate 1-1 ante el Estrasburgo, había sido liberado para viajar. Todos los atletas obtuvieron autorización después del título francés. Neymar, por ejemplo, disfruta ahora del GP de Fórmula 1 de Mónaco. En su cuenta oficial de Twitter, El Sevilla, es equipo del portero, envió un mensaje de apoyo. Mucha fuerza y pronta recuperación, Sergio Rico, escribió El Sevilla. ¿Quieres saber más noticias de tu equipo? Comenta abajo de qué club eres aficionado.